A ver, al principio cuando debutamos, lo que nos puede encontrar es que en verano, al primer verano que debutemos, no tengamos mucha hipoglucemia. En plan, comamos, nos hagamos el control, hipoglucemia. Merendemos, nos hagamos el control, hipoglucemia. Bien, ¿qué pasa? Esto puede ser porque somos, en plan, el sol nos afecta mucho a la insulina, a todos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque ante el calor, cada cosa que hagamos es un esfuerzo extra. Entonces ese esfuerzo extra se transforma en hipoglucemia. Total, que en verano siempre que vayamos a estar en la piscina o en la playa, expuestos al sol o lo que sea, la idea es recortar un tercio, aunque no vayamos a hacer deporte, pero recortar. Porque lo mínimo que nos movamos va a superar un esfuerzo para el cuerpo. Porque, claro, sometidos al calor, cualquier cosa que hagamos va a costar más. Y como cueste más, vamos a necesitar más energía, por lo que vamos a consumir más azúcar. Entonces lo ideal siempre es que en verano recortemos un tercio de todas las insulinas cuando vayamos a estar haciendo algo en la calle. Estos calores cada vez me agobian más. Ya me advirtió mi enfermera que el calor podía influir en el control de mi diabetes. Aunque, si te digo la verdad, cuando me agobia, me influye en todo. Un poco está bien, pero mucho… Bueno, que me voy de lo que quería contarte. Ella me explicó que el calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten, incrementándose la absorción de la insulina. También me di cuenta de que, en esta época del año, cambia toda mi rutina. Me muevo mucho más que en invierno. No, playa, piscina, jugar a las palas, nadar… Y si nos pinchamos en zonas que vamos a ejercitar, todavía puede que nos baje más. Si te pasa lo mismo que a Manuel, yo disminuiría la cantidad de insulina lenta y rápida. Pero es mejor idea hablarlo con tu endocrino. Sin embargo, a veces me pasa lo contrario y suelo estar más alta. ¡Qué raro! Le pregunté a mi endocrino y me dijo que, si no estamos bien hidratados, la glucosa en sangre se concentra más, ya que a los riñones les llega menos sangre y eliminan la glucosa con más dificultad. O algo así. El caso es que me quedé más tranquila con la explicación. Mi truco es medirme con más frecuencia, sobre todo al principio. Eso me ayuda muchísimo a ajustar las insulinas. ¡Gracias! ¡Gracias!